Hola, hoy estoy en la isla de Miyajima, sede de uno de los santuarios más famosos de todo Japón, pues aquí se encuentra el gran tori o la puerta en medio del mar, fue fundado por Taira Kiyomori y se trata de un lugar, una pequeña isla que se consideraba tan sagrada que en tiempos antiguos no se le permitía la entrada ni a ancianos ni a mujeres, no me digan a mi, esto es cosa de los japoneses. Gracias por ver el video.